que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Hemos iniciado en la gobernación del departamento la rendición pública de cuentas desde el día de hoy hasta el 15 de noviembre Lo haremos secretaría por secretaría, hospital por hospital, universidad por universidad e instituto descentralizado cada uno Esperamos entonces en esta programación poder entregar a la ciudadanía un informe completo de lo que ha ejecutado cada una de estas dependencias en favor de la comunidad norte santandereana Hoy corresponde el espacio a la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional Observamos que esta secretaría ha cumplido con el 100% de las metas establecidas en el plan de desarrollo que ha hecho las cosas bien y que ha permitido que se pueda generar toda una serie de programas y de apoyo hacia la ciudadanía con recursos del orden departamental nacional y con recursos del orden internacional Ha trabajado para la búsqueda de becas a nivel internacional para personas de la región Ha estado presente con ferias institucionales en diversos municipios para llevar toda la oferta institucional del gobierno nacional y departamental a cada uno de ellos Ha avanzado en toda una serie de capacitaciones a líderes y gestores para poder lograr acceder a recursos internacionales Ha permitido atender todas las agencias de cooperación para que a través de una coordinación institucional se pueda lograr recursos de estas agencias que son más de 40 en el territorio norte santandereano El balance es muy positivo Cerca de 17 millones de dólares invertidos en la región por estas agencias directamente por ellos De los cuales cerca de 3 millones han sido para proyectos en favor de la comunidad y lo demás para atención que se hace de ayuda y de emergencia o atención humanitaria En síntesis, queremos resaltar el trabajo de la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional porque ha cumplido con las expectativas y ha cumplido con las metas trazadas Los 17 millones de dólares es el balance que presenta el coordinador general de las agencias de cooperación internacional donde dice que sumados todos los esfuerzos de GIZ, de PNUD, de más, tiene esa inversión Obviamente ellos mismos la ejecutan, ellos mismos han logrado atender a los migrantes En proyectos son cerca de 9.200 millones de pesos que equivalen aproximadamente a unos 3 millones de dólares Esos han llegado a la comunidad pero también han sido ejecutores de estas agencias Pero para nosotros es satisfactorio que las agencias hayan llegado al territorio hayan encontrado en la Secretaría de Fronteras un eje articulador y orientador y hayan podido entonces hacer sus inversiones que benefician a diferentes sectores de la población norte santandereana que lo necesita Nosotros hacemos la articulación para poner en contacto las agencias con la comunidad En caso lo hacen ellos directamente Los programas y las ejecuciones las tiene cada una de ellas Nosotros estamos atentos a lograr que los programas que tienen lleguen hacia las comunidades Obviamente mayor información en lo que haga cada una de estas agencias pues las tenemos en la Secretaría de Fronteras o transversalmente en la Secretaría de la Gobernación que incida directamente en alguno de esos programas Por ejemplo, si es un programa de GIZ en la zona del Catatumbo para apoyo hacia los cultivadores de cacao de municipios como el Tarra y Convención pues la Secretaría de Desarrollo Económico tendrá información para poder darla pero será GIZ directamente quien tenga la información porque ellos son los ejecutores de sus recursos Nosotros referenciamos es la gestión que se pudo hacer para que institucionalmente haya un canal que ligue a la población con las agencias y ayude a que estos apoyos y esta cooperación llegue efectivamente a la población Posiblemente en otras gobernaciones no se justifique tanto tener una Secretaría de Fronteras pero aquí que es la frontera más viva de América Latina aquí que están entrando y saliendo 10.000, 20.000, 30.000 personas diarias y cruzando la frontera aquí que está centrado este problema migrante es conveniente, oportuno, acertado tener una dependencia que se encargue directamente de los problemas de frontera y de las agencias de cooperación internacional y consideramos que esta región debe tenerla posiblemente otras regiones no la tengan Bueno, en materia de salud atender a los migrantes venezolanos le cuesta a la región una cantidad de recursos importantes del gobierno nacional que ha autorizado esta atención se han girado hasta el momento cerca de 30.000 millones de pesos facturado por todos los hospitales del departamento por atención a venezolanos en este momento estamos llegando casi a 50.000 millones de pesos es decir, todavía hay una deuda de cerca de 20.000 entonces pudiéramos decir que en salud la atención a los venezolanos nos ha costado 50.000 millones de pesos en materia de educación atendemos 10.000 niños por la gobernación y 10.000 niños venezolanos por parte de la alcaldía brindarles la educación, brindarles el transporte escolar y brindarles la alimentación escolar tiene unos costos que perfectamente se acercan a los 20.000 millones de pesos eso nos costaría atender a esos 20.000 niños venezolanos darles de educación en nuestro departamento y el apoyo que dan organizaciones del nivel internacional la orientación que podamos dar con nuestros funcionarios y demás hacia los migrantes venezolanos pues tienen las cifras iniciales que hoy fueron presentadas por parte de sus coordinadores cercana a los 50.000 millones de pesos que es lo que ellos hablan de unos 17 millones de dólares es decir, que si sumamos todo pudiéramos establecer que por lo menos 120.000 millones de pesos han sido generados, aportados y gastados para atender a la población venezolana de los cuales el gobierno nacional ha asumido cerca de 70.000 y los otros 50.000 las organizaciones internacionales lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural también puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 síganos a través del Facebook Live estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia agendaaldia.net la noticia en sus manos